te darara, te darara.. Ay, yo aquella Hola, pedacitos de kimchi Yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros somos abril Chobol en Corea El di abril les traemos un tag nuevo que varias eh.. varios pedacitos de kimchi nos quando siem pedido Así es, es un tag que.. mucha gente ha hecho, obviamente Pero que creemos que igual estaría padre de hacerlo Es el tag de las 20 canciones Vamos a empezar con las 20 canciones ¿Cuál es tu canción favorita? La mía es Back to Black de Amy Winehouse Porque a mí me encanta Amy Winehouse Es una de mis cantantes favoritas La mía es Adam Song de Bling 182 Porque ya saben que me encanta la música viejita Y con esas me quedé Canción que odias Yo la verdad es que detesto todas las canciones de Shakira Porque no sé, hay algo que no me gusta de Shakira Y no me gusta ninguna de sus canciones Pero yo sé que eso no es muy específico Entonces como una de las que más odio ahorita Es la de esa del taxi Porque me parece como vulgar Son ahí como de mal ¿Te parece Shakira? No, porque como de Shakira no dije ninguna Las detesto todas Yo no tengo una que odie específico Pero sí odio todas las de Los Temerarios Es un grupo mexicano que ni siquiera vale la pena que busquen Si no lo conocen Y todas las canciones de K-pop Que son como demasiado turbidoras Y no sé Una canción que te recuerde a alguien Todas las canciones de Los Beatles me recuerdan a mi mamá Yo también tengo una de Los Beatles Y tengo una en específico que se llama Octopuses Garden Que igual no mucha gente creo que la conoce Justamente me recuerda a un amigo Porque ese amigo se llevaba muy bien con mi mamá Y luego se iban juntos a los museos Y así Canción que te pone feliz Bang 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 de Big Bang No, no es que me ponga feliz Pero es una canción muy movida Entonces usualmente es como Te prende Como que me prende, sí A mí me gusta mucho una canción que se llama Chupi De una banda que se llama Cocoon Y que yo porque nadie conoce Ah, y la de Looking Through You de Los Beatles También me gusta mucho Me gusta mucho Me pone medio buena esta canción Canción que te recuerde a un momento en específico I Think I Like It de una banda que se llama Fake Blood Me recuerda muchísimo a cuando vivía en Londres Y que me subían los Double Deckers Siempre traía mis alunos bandos Hasta tanto volumen Esta canción Cada que la escucho es como si estuviera en Londres otra vez O también la de Alien Air Gang de Doki Me recuerda muchísimo, muchísimo Cuando recién llegamos a vivir aquí a Corea Entonces como que la escucho y es de Ah, qué tiempos de Corea Nueva Y todo eso A mí, no sé Como que justo escuchar música en todo momento Como que siempre me deja como canciones Que me recuerdan a específicos momentos Y Holiday de Green Day me recuerda mucho Obviamente cuando fui a ver a Green Day Porque esa vez fue la primera vez Creo que yo viajé sola Y solo fui como de Jalapa al DF Pero fui y regresé el mismo día Porque solo fui al concierto Pero tenía 5 años Tenía yo 5 años Todas las del disco de One of a Kind de JT Me recuerdan a mi segundo viaje Porque salió un par de días Antes de que yo viniera a Corea Y obviamente lo escuché todo el tiempo Y me recuerdan a muchos momentos de ese viaje Canción que te sabes de memoria Warning de Green Day Yo toda De hecho Chiquita le siempre se burla de mí Porque siempre dice que canto las canciones La verdad es que casi siempre invento la letra Aunque soy una canción que conozco mucho Pero supongo que que te sabes de memoria Es como que te la sepas Aunque no la escuches, ¿no? Entonces tendría que decir Que a la de No Such Thing De John Mayer Que también me recuerda a un momento muy perfecto A ver, ¿cómo empieza? Que la cante Que nos pruebe Orale, te vamos a dejar pasar esta vez Canción que te ayude a dormir Música clásica O música de una banda que me gusta mucho Que se llama Beirut Que es como World Music Me relajan mucho Pensé y pensé Y escuché canciones Y fui a YouTube y busqué Y la verdad es que no encuentro ninguna Que me ayude a dormir En general a mi la música Como que me despierta más bien Entonces no hay nada que yo haya encontrado Que me duerma Hacé todas las playlists de Diana Canción que amas en secreto De amor Esa es una de las canciones que amo en secreto En secreto de amor No por ninguna razón Solo me gusta la canción Me gusta como para la fiesta La de ¿Y todos para qué? De Intocable Yo creo que de las de Rihanna O sea En general Porque de repente me di cuenta En mi iTunes Que tengo como muchas canciones de Rihanna Y yo dije Oh, que no Luego la encuentro por Rihanna Hacé una canción del Word, 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 Word Sí, claro Ante la vida Es así como Ah, no, no creo que a Rihanna le guste a Rihanna Pero luego vas a mi iTunes Y pum Las de Rihanna Entonces yo creo que Una canción Que te sepas en un instrumento Noche de paz en flauta Boom Yo debo decir que es la misma Porque Porque Rihanna te la enseñan Y A ver, ¿qué notas son esas? No me sé las notas Solas o en mí Pero Para cualquier instrumento Yo soy mala Ah, o la de Te quiero en la de la guitarra Te quiero de hombre Es que El hecho de que te la sabes Sepas el tono No quiere decir que la sepas No, me sé el tono Y el ¿Cómo se llama? Rasgueo Whatever you call it No, pero no sé Se saben como dos notas Me sé el 34 Ay, para eso Yo me sé la de Martinillo Ah En todos los instrumentos Ah, también me la sé También me la sé Sí O el piano Así no cuenta O el piano Bueno, ok, ya Díguen, díguen Canción que te gusta cantar en público Pues no es que yo vaya por ahí Cantándole a la gente ni nada No, ni el metro Pero Me gusta mucho la de Lala De Ashley Simpson Porque es como muy prendida Y como muy girly rocker Ya saben de cuando Uy, la gente se crea en rocker ¡Muy your girlfriend! Ajá, sí Eso me gusta mucho A mí obviamente Tampoco me gusta cantar en público Pero digamos en el Nore van Todas las de 21 Me encanta cantar en el Nore van ¿Esas son todas las que te gustan? ¿Cantar? Sí Bueno, no Obviamente me gusta cantar todo Pero que me pone muy de buena cantar Así en el Nore Las primeras que cantan son todas las de 21 Y ya después como no No, no, no ¿Una canción que te guste para manejar? La de Todos vamos en el auto ¡Ting, ting! El auto Perfecto, esta La de Summertime De Janis Joplin Es como ¡Woof! No sé Con esta canción Iba con mis amigas siempre Y la poníamos a todo volumen Y la Driving around Fun times Me gusta mucho Franz Ferdinand Take Me Out De Arctic Monkeys Esa canción me gusta muchísimo Muchísima Canción que marcó tu adolescencia Así que tú digas Ay, pasé de niña a mujer O de niña a adolescente Tendría que ser Britney Spears I'm not a girl Pero no es cierto Sería yo creo que Limp Bizkit Porque fue cuando me llegó Como toda mi onda Y que me gustaba Todo ese tipo de música Y Todo el top cookie Top cookie Y así me creo Rocker, soy malvada Entonces puede ser Limp Bizkit Con My Generation La verdad es que Lo tuve que pensar Y pensar Porque tampoco creo Que haya habido una canción Que digas ¡Bum! Vale Marcó mi vida ¡Wow! Crecí, soy adulta Pero Una canción que fue importante Y que cambió varias cosas Fue la de No se vayan a reír mucho La de My Heart Will Go On De Celine Dion Que obvio Era parte del soundtrack De Titanic Que Titanic Si creo que es una película Que cambió mi vida En el sentido de que Por esa película Quise aprender inglés Y porque aprendí inglés Pues muchas cosas Han pasado en mi vida Entonces Creo que fue importante ¿Quién me la hace de memoria? By the way Canción que la gente No espera que te guste Supongo que Gente que no me conoce Muy bien en general Les sorprendería Que me guste La ópera O Las canciones Esas de Los Ángeles Azules Sinfónico Con varios rockers Mexicanos Y tal vez A Maldititita Como que dirían ¡Wow! ¿Qué? ¿Diaba a ti? A Maldititita Porque mucha gente Ya sabe que me tachas Por eso Yo creo que Yo creo de ti Yo diría Maldititita O sea porque Seamos honestos Los Ángeles Azules Todo eso Con la sinfónica Es muy fresa O sea A todo mundo nos gustan Pero es muy fresa Y a todo mundo Le gustaron esas canciones Lo que pasa es que Yo diría Como el lado naco De todo Claro Canciones como Carmen Se me perdió la cadenita Pero versión original ¿No? O sea A mí me gusta esa canción Porque me divierte mucho Escucharla y cantarla Pero la gente No pensaría No pensaría que me gusta Pero las de Me gustan todas las de Los Ángeles Azules Estas de la sinfónica Pero la verdad es que Son muy fresas Y a todo mundo le gustan Y yo para Esperarías que me gusten Si no A ti si Eras bien Porque eres muy así Popo Bueno entonces Supongo que a Maldititita A Maldititita Sí Porque yo todavía No entiendo Por qué escucha Todas las canciones De Maldititita Porque son lo máximo Eres Metrosexual O sea había días En que las escuchaban Así Todo el disco De cada micrófono Esas también Me las sé De memoria toda Lo preocupante De esto Es que por ejemplo Le gustaban grupos Como No Doubt O le gustaba A Brie La Vigne O cosas así Y en su momento Era super fan Los acechaba Iba a los conciertos Los buscaban los hoteles Y luego Se aprendió Todas las canciones Y luego llegó a Maldititita Y dijo adiós Salieron de su mente Todas esas canciones Y entraron todas las de Maldititita Y eso hasta la fecha Se la sabe perfecto Porque son muy hotosos Oigan Si no conocen a Maldititita Tienen que buscarla Tienen que buscarla Sí, o sea Sí es chistosa Pero hasta ahí Es que a mí me divierte mucho Eso Me gusta mucho Pero sí Supongo que la gente Normal mostraría Sí, claro Es que es más difícil Canción para tu boda Obvio no Obvio sí Todos queremos No, bueno Aparte de la obvia Pues O sea ¿Tú cuál le dirías DJ? Ponme esto Yo lo pensé mucho Pero Como no pienso en eso De las bodas Fue muy difícil para mí Y como en realidad En mi computadora Casi no tengo música No tengo mucha música Que tenía antes Fue un poco difícil Pero Digamos De las Más nuevas que he escuchado Me gusta mucho Love you today De Dayan Qué romántica Soy muy romántica Chacal A mí me gustaría Tampoco es que la verdad Piense mucho en eso Pero bueno Me puse a analizar Mi playlist Y creo que me gustaría Una canción Que es súper pedorra Súper pedorra Y que La de Celine Dion Otra vez No No Una que se llama The Look of Love Que es de Dayan Crow That you wouldn't even know about it Porque ni al caso Con nuestros gustos musicales Esa canción me gusta mucho Y la gente nunca espera Que me guste No pero no sé A ver Cántala Échatela No Échatela No También para mi boda Quiero la de Pepe 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 La atropella, se muere, le ponen la misma rola No, el otro se mata en el instante Es que es esa rola que te casa en sentimientos encontrados Hashtag sentimientos encontrados, oigan O sea, no sé, me gusta mucho y no sé A mí, ya sé que está muy raro, pero me parece muy bueno por ambas ocasiones A mí me parece una pregunta muy rara porque Yo sé que a lo mejor en otros países es normal y así Pero en México o en los funerales que yo he estado no ponen música Es una cosa muy solemne, muy triste, todos lloran Pero no se ponen música, entonces yo no me imagino a alguien poniendo así un DJ Las que pidió la muchacha antes de morir ¿No? Yo como no lo imaginaba, me busqué una padre Y yo quiero Persona de Jesus de Depeche Mode Y esta padre, imagínate todos así Y empieza la canción acá Persona de Jesus, estaría muy padre Muy buena elección It is what it is Canción que escuchas ahora? Fue muy difícil para mí porque solo escucho música viejita o Busqué en mi iTunes, pero como les digo, mi iTunes en la computadora no tiene nada de música ¿No? Solo tiene como el... Era GD, Heartbreaker GD, GD, sí, 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 solo tengo G-Dragon Busy Tiger y Big Bang Entonces ahí busqué y era Bang 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 la que más toco Pero no es como que digan, ay, todo el día escucho esa canción La toco porque cuando salimos o caminamos o cuando sí me gusta poner eso para que me prenda Pero me gusta mucho A Pain That I'm Used To De Depeche Mode Muchísimo, muchísimo también Yo pensé que se refería a ahora, like, right now, cuando estás haciendo el tag Entonces cuando yo buscaba las canciones, estaba escuchando Ready For A Floor de Hot Chip Sí, yo también, pero no estoy escuchando música No, no, no pensé que ahora en la actualidad del mundo así Sí, no, yo no estoy escuchando música Pero eso parece Una canción que te pone triste Todas las de Evanescence ¿Qué es? Si ustedes saben quién es Evanescence Oh my god, todas sus canciones son súper deprimentes Ni siquiera sé por qué me gustaban Pero cuando me gustaban, me gustaban muchísimo Y las ponía todos los días y a todo volumen ¿Qué decías de las galletas de animalitos? Sí, no, no Las compartimos aquí, los bombones Sí, estaba muy cañón Porque, o sea, ya años después las escuché más grande Y dije, oh my god, that is so sad O sea, neta, son muy, muy deprimentes Ya, de hecho, ya ni las escucho Todavía me gustan Evanescence Creo que son buenos Creo que deprimentes, oigan A mí me pone muy triste El amor eterno de Rocio Durkart Triste, lloro cada vez que la escucho Antes no pasaba, obviamente, cuando perdimos a mi mamá Esa canción la escuché y dije The song of my people Y ahora la escucho, no importa dónde esté Me pone mal Con eso yo también lloro Este nudo en la verdad Las canciones de Pan Gamer son muy tristes La verdad Dios lo tenía de Pan Gamer Canción que te pone a bailar Amor eterno Ah, no es cierto Pero versión acá, cumbia Sí, Ferris, turn it off Ah, me está en realidad Sí, te hace como que balear Ajá, sí, porque no bailo Eso es lo más general Eso es lo más que me provocan las canciones También me di cuenta una vez que fui a ver a una cantante mexicana Que se llama La Niña Dios Que canta como cumbia, power, rocker, chick Claro, no Y suena pues ya muy rara Pero que es muy padre Y en vivo es muy, muy prendida Y es así, me puso a bailar Te imaginé así bailando Porque tienes un estilo de bailar Muy, muy particular Entonces, no sé por qué Escribí esa canción Y te imaginaba bailando Totalmente Porque tienes como Un estilo Que creo que yo sea la única persona Que sabe cómo baila Ni siquiera me está viendo O sea, solo me imagino Y me da pena que me haya imaginado bailando Porque es que, oigan El mundo nos dotó con Como dos talentos Y uno de ellos No es bailar A ninguna de las dos No, ninguna de las dos O sea, tenemos como cuatro Aunque me agarran y me guíen Nada Soy como un palo Así como Como diría Angelina Como un amigo que se disfrazó suyo de árbol Así me quedo yo Sí, tenemos como cuatro pies izquierdos O sea, la neta Bailar no es lo nuestro A mí me encantaría saber bailar Y admiro mucho a la gente que sabe bailar Y sobre todo que lo hace bien Pero no, bailarlo es lo nuestro Pero hay música que sí Pues me dismueve Sí, claro Cuando estás en el club Y ya estás tomando un poco O en la fiesta Y estás muy prendido Claro que terminas A lo mejor no se llama Propiamente bailar Viene el esqueleto Exacto Como viendo el esqueleto Y Selena Ah, eso también me gusta Y Selena El esqueleto Esa también me gusta La voy a poner en mis canciones Que me hacen bailar Ya, por favor Que nadie más me imagine bailando Gracias Canción con la que te identificas Una canción que se llama Oh Boy De Miss Lee Ah Me encanta Oh Boy Fue su alarma mucho tiempo Y yo también la identifico Con esa canción Me sentía yo muy identificada Me siento como identificada Me siento como identificada con A Hard Day is Night De los Beatles Always Trabajo como un perro también And I've been working like a dog La última de últimas Sinopal Canción que te recuerda a tus vacaciones Without You De G-Dragon Que me recuerdan a mis vacaciones De cuando vine la segunda vez a Corea Esa canción siempre que la escucho Me siento como en Me gusta porque me hace sentir Como en Corea Como de las primeras veces Cuando me sentía un poco más sorprendida Por Corea Yo voy a hablar de mis últimas vacaciones reales Que fue hace un año Que fui a Francia La canción más bien es de una banda Que se llama Grand Soleil Y se llama Indian Poem Y todo un disco Que se llama Electro Swing 2 Que me recomendó una amiga de París Y que obviamente Lo amaba Y escuchaba todo el tiempo en París Entonces obviamente ahora Cada que lo pongo Es como de Oh ya estoy en París otra vez Saludos a Charly Eso fue nuestro soundtrack La verdad es que fue mucho Muy difícil hacerlo para mí Porque como les dije No tengo tanta música En mi computadora Ni en mi teléfono Entonces pues tengo mucho Big Bang Y G-Dragon Y me molestó Pero también me da mucha flojera Bajar más canciones Entonces lo voy a dejar así A mí me gustó mucho la verdad Yo sí pude recorrer mi iTunes De P a P Y recordar Fue difícil escoger Porque pues me gusta mucho la música Y hay miles de canciones Que me gustan Porque tienes que Como diez mil canciones Tal no Ya borré muchísimas Y ya tengo como la mitad Pero Tienen como cinco mil canciones Contra 120 que tengo yo Y yo sí tenía de dónde escoger Para mí Solo por esa parte Fue difícil Pero en general me gustó Y queremos saber Cuál es la canción Que los pone feliz Hashtag Canción que me pone feliz También la del cangrejito playero Me recuerda A mis vacaciones en Acapulco Cuando era pequeño Bueno cangrejitos playeros Muchas gracias Por ver el video de hoy No se olviden De darle like Si les gustó Y compartir el video Suscríbanse si no lo han hecho Para ver más tags Como estos Por aquí van a estar Nuestras redes sociales Por si nos quieren seguir Y también en la caja de descripción Y nos vemos en el siguiente video ¡Piang! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!